Ahí vivió Simón Bolívar de joven, expropiese. Ahí vivió mi sobrina del pueblo. No, señor, ahí no vivió. Tú exprópialo y verás cómo se viene a vivir enseguida. La verdad es que muy riguroso no parecía, pero hoy Hugo Chávez también es noticia por esto. De repente aparece Chávez. El presidente tendrá un nuevo programa que aparecerá en antena sin previo aviso a cualquier hora del día o de la noche. La idea es contrarrestar los mensajes antigobierno que pueda recibir la audiencia. No, lo hace por joder. O sea, tú imagínate que estás a las 3 de la mañana viendo una peli de culto, qué sé yo, American Putty, por ejemplo. Es mejor a 2. Y en lo más emocionante te aparece Chávez diciendo, los yonkis son malos. Eso corta rollo. Los yonkis son malos, sí. De repente, Chávez. Esa mesa de aglomerado bolivariano, expropiese. Señor Chávez, expropiese. Señor Chávez, expropiese. No, no, yo soy el Chavo del 8. Pues claro que soy Chávez, el salvador de la revolución. Bonita corbata, ¿es suya? Sí, es mío. Bolívar tenía una igual. ¡Expropiese! Señor, eh... Señor Chávez, esto de emitir su... ¡Expropiese! Calle. Bueno, esto de emitir su programa a cualquier hora del día no es demasiado. ¿Cuándo piensa dormir? Dormir es un invento capitalista para meternos la doblada mientras no estamos despiertos. Y dejen de preguntar tontería. Hijos del imperialismo, que tengo un programa que hacer. ¡Arriba la revolución! Y de repente, Chávez... Hasta luego. Pero se ha interrumpido, ¿eh? No es que eso. En fin, vamos con más noticias. En este caso, una del diario que... La CNN de la prensa gratuita afirma esto. Los de derecha son eficaces y los de izquierdas solidarios. Lo que no sabemos es si con derecha e izquierda se referían a la tendencia política o al lado hacia el que carga el encuestado. Bueno, no ser marrano, hombre, son datos del cis, no, hombre, no. Y muy interesante. Dice que los españoles asocian el feminismo, la solidaridad y la honradez con la gente de izquierdas. Mientras que el autoritarismo, la tradición, el orden y la eficacia son valores de derecha. De repente, Chávez... Muy bien, muy bien. Pasen, pasen. Revolucionario. La izquierda y la derecha son conceptos capitalistas. ¿Pero qué haces aquí? Este es mi programa, de repente, Chávez. E interrumpo cuando me da la gana. Por cierto, bonita manga la suya. ¿Eh? Es preciosa. No, pero la manga y todo el traje. Sí, bueno, es muy bonita en general, sí, pero a mí me gusta la manga. ¿Eh? ¿La manga? ¿Qué pasa con la manga? Bolívar. ¿Usted conoce a Bolívar? Siempre quiso tener una. ¡Hala! ¡Fuera! Expropiada. A tomar por coño. ¿Pero para qué quiere una manga? Se lo voy a decir. Yo quiero la gamba. Digo, ¿la manga? La gamba. ¿A dónde van ustedes? Yo la manga la quiero. Para hacer un corte de manga al imperialismo. ¡De repente, Chávez! Vámonos. Esto es muy surrealista, así que vamos a ver qué opina la gente de los valores que se asocian a la izquierda y a la derecha. ¡Hala, pueblo! ¡Hala! Una encuesta dice que asociamos estereotipos según la gente sea de derechas o de izquierdas. ¿Vosotros lo hacéis? Mira, los de izquierda y los de derecha hacen todo lo mismo. Vamos a llenarse los bolsillos. Todos. Yo he sido concejal por el PP en mi provincia. Si pensáramos un poco más con esto, pues cada uno sería de su familia y no de los partidos. No pienso nada, porque yo nunca he hecho cuenta en eso, ni siquiera voto, vamos. Últimamente, como que esto, yo, o sea, me estoy volviendo antipolítica. Yo te diría, es muy fuerte, pero yo creo que son los mayores mafiosos y los mayores corruptos que hay. Yo de ese tema paso, totalmente. ¿Cuáles serían los estereotipos de derechas? Sobre todo más sensatos que los de la izquierda. Los de derecha son más que miran por lo suyo, nada más que miran por la gente que tienen dinero, son para los empresarios. De carácter suelen ser muy prepotentes. El físico, pues sí, suelen dar una buena imagen, una imagen más bien de intelectual. Más de vestir, pues normalmente asociados a camisas, yo creo, y un poco así también polos. Que suelen ser pijillos con nivel económico alto, coches, buenas vacaciones, bla, bla, bla. Se mete con zapatero, le insultan, todo ese tipo de cosas. ¿Y los de la izquierda qué serían? Un poco de ignorancia a veces. Las rastas, pues se los suele asociar a las izquierdas, aunque veas que llevan más zapatillas en vez de náuticos y así, ¿sabes? Pues somos más naturales, más como la vida misma, somos tal cual. Son denominados rojillos, y se supone que hay una lucha social más importante, pero vamos, es lo mismo. Es que de ese tema no hablo paso directamente, no. La encuesta dice que los de izquierda son más honrados. El que es honrado lo es, sea de derecha o de izquierda o donde sea, pero ¿qué tiene que ver? El que es un chorizo lo va a ser, sea de derecha o de izquierda. Y hoy día cada uno va a ver lo que se lleva. ¿Por qué está tan asociado el capitalismo a la derecha? Bueno, se supone que, como su nombre indica, capital, derecha, no hay más. Pues es que a mí me da igual. Vamos ya con las noticias más rápidas. Así es, nuestras noticias en un pispás. En un pispás. Una tribu india se compara con los Nadi de Avatar y pide ayuda a James Cameron. Los indígenas de la tribu Dongriakont luchan contra la apertura de una mina en una tierra que ellos consideran sagrada. Al conocer la noticia, los cuatro millones de parados españoles han decidido compararse a los Ewoks y han pedido ayuda a George Lucas. Según ellos, si Lucas se solidarizó con la causa de unos humildes bichos peludos, también podrá hacerlo con la de los trabajadores españoles, que para un americano son igual de exóticos y algunos por la espalda son hasta más peludos. Organiza una fiesta por Facebook y le destrozan la casa. Un chico de 16 años convocó a sus amigos a través de Facebook para que fueran a una fiesta a su casa aprovechando que sus padres no estaban. Pero esos amigos avisaron a otros amigos y al final más de 100 personas le destrozaron el chalet. Cuando sus padres llegaron, el chico intentó cambiar su estado a ausente, pero su padre le dio una hostia que le dejó cara de emoticono. El chico ya les ha dicho a sus amigos de Facebook que o le pagan lo que han roto o la próxima fiesta la van a hacer en la puta granja. Consigue batir un récord guinés tragándose 18 espadas. El récord lo ha batido un australiano al que en Sidney llaman el cowboy del espacio. Lo mejor de este récord es que puede propiciar otro y es que gracias al australiano que se tragó las 18 espadas, una empresa farmacéutica trabaja ya en la pastilla antiácido más grande de la historia. Por cierto, desde su proeza al cowboy del espacio ya le llaman el cowboy con serios problemas mentales del espacio. Un alcalde sustituye unos lienzos en una ermita por retratos de él y de su familia. El primer edil niega que su familia haya sido recreada en el fresco, aunque reconoce que la cara de San José le recuerda mucho a su padre. El párroco dice que aceptará la medida porque no quiere discutir. A lo que se niega en redondo, eso sí, es a que en vez de hostias, el alcalde le obligue a bendecir las galletas de su suegra por más buenas que le salgan a la mujer. Y nada más por ahora, mañana volvemos con más información. Hasta entonces os dejamos con una pregunta, ¿cuál de los dos presentadores seguirá siendo virgen mañana?